Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy vamos a hacer el review de esta máquina y que mejor para hacerlo que haciendo una comparación con esta máquina esta máquina es una máquina china contra esta que es una máquina de primera marca una máquina buenísima que ya habíamos hecho el review anteriormente así que bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a ir diciendo las cosas positivas de cada una de las dos máquinas y vamos a ver cual de las dos juntas mayores puntos positivos así que bueno, vamos a empezar Lo primero para empezar es, vamos a empezar hablando de la batería en este caso la Kemei 2299 me ha rendido bastante bien porque la he usado dos días de trabajo consecutivos sin cargarla o sea, la usé hasta que se descargó completamente y alcanzó a dos días en cuanto a esta, que es la JRL solo me alcanza para un solo día pero también hay que tener en cuenta de que la JRL trae la base de carga y la Kemei no en este caso el punto se lo voy a dar a Kemei porque obviamente me rindió mucho más y la base de carga no viene incluida en la caja es decir, que hay que comprarla aparte entonces este punto va para la Kemei después vamos a hablar de cuánto pela la verdad que en este apartado son las dos buenísimas porque cortan muy 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 corto y bueno, ahora les voy a ir dejando unas imágenes de una comparación directa y la verdad que las dos pelaron casi igual en este caso le voy a dar un punto a cada una porque en esta se desempeñaron bastante bien las dos la verdad que trabajaron bastante bastante al ras y obviamente sin trabarse ninguna de esas cosas como podemos ver en las imágenes las cuchillas son prácticamente iguales la verdad que no sabría decir de qué material están hechos pero son prácticamente iguales en el diseño y obviamente en el rendimiento que pelan que da calambre en este caso va un punto para cada una las dos anduvieron perfectamente las dos anduvieron perfectamente para hacer diseños para marcar contornos seguramente yo le voy a ir poniendo unas imágenes mientras las iba usando en ese caso el desempeño de las cuchillas de ambas fue perfecto en eso no tengo nada para reclamarle a ninguna de las dos en el siguiente apartado voy a hablar de del ruido y de la vibración en este caso el punto va a ser para la JRL porque ni se siente cuando está prendida y no vibra tanto a la mano en cambio esta es bastante un poco más ruidosa no es mucho, no es mucho más ruidosa pero sí que se siente que suena un poco más y vibra mucho más a la mano en este caso el punto se lo lleva a la JRL debo destacar de que esta obviamente la quemé la llevo usando dos semanas y esta la llevo usando una buena cantidad de meses entonces qué pasa yo tengo mi sospecha, no sé espero que me esté equivocando tengo mis sospechas de que la quemé entre los próximos meses o dentro de un tiempo la quemé dentro de un tiempo va a empezar a hacer un poco más de ruido no sé por qué sospecho ojalá me esté equivocando después en ese caso el punto va a parar a JRL después el siguiente punto es el precio obviamente y en este caso se lo voy a dar a la quemé 2299 porque salió un precio de 15 euros contra un precio de 110 euros obviamente en este caso se lo voy a dar a la quemé porque qué pasa está compitiendo directamente con una máquina que es de primera marca y lo hace de manera perfecta no me importa de que esta máquina no rinda tanto en el tiempo con el precio que compro una de estas me compro como 9 o 8 de estas entonces en el caso que se me rompa la quemé me la vuelvo a comprar y obviamente tengo como para comprarla 9 veces más y amortizaría el precio de esta pero sí que obviamente seguramente no serán los mismos componentes con que diseñan y arman una y la otra en el próximo apartado vamos a hablar del diseño y del peso el diseño voy a decir la verdad no me parece muy atractivo ninguna de las dos pero sí que tengo que decir que la quemé es un poco más chiquita a la mano que la JRL y hablando de cuánto pesan en este apartado debo decir que las dos son bastante livianas no son muy pesadas y que sí debo aclarar que la quemé es un poquito más chiquita es un poco más chica de dimensiones que la JRL pero en este caso como a mí personalmente no me gusta tanto el diseño de ninguna de las dos no le voy a dar ningún punto a ninguna de las dos pero están aceptables obviamente tengo que aclarar y decir que obviamente esto es una apreciación personal y que también me gustaría leer sus comentarios y qué opinan debajo ¿se comprarían esta o se comprarían esta? los leo y recordad suscribirte al canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!